Bueno chicas, estamos en Bayer y estáis siendo científicas por un día. ¿De qué colegio venís? De Altaduna. ¿Las dos, verdad? Sí. ¿Y qué talleres habéis hecho hoy? El de extracción de ADN y el de las plantas y de siembra. ¿Cuál os ha gustado más? A mí el del ADN. Bueno, contadnos eso del ADN. ¿Qué es eso? Hemos extraído el ADN de la fresa porque nos han explicado que la fresa tiene 8 copias en cada célula. ¿8 copias en cada célula? Claro, cosa que el cuerpo humano tiene 2, entonces podríamos ver mejor el ADN y lo hemos extraído de ahí y nos lo hemos pasado genial. Muy bien. Oye, ¿y cómo se veía el ADN? Pues era como una capa blanca encima de un líquido rosa. Muy bien. Y habéis tenido que utilizar distintos instrumentos, ¿verdad? Sí, hemos utilizado una pipeta pastel, una bolsa para machacar la fresa, también hemos usado unas gafas para, cuando usábamos una pipeta, para no... Para proteger el ojo, por si acaso salta el líquido, ¿verdad? También hemos usado gasas y un vaso con un embudo. Muy bien. Y ya está. Fenomenal, o sea, que la habéis pasado estupendamente. Eso del laboratorio, ¿os gusta la ciencia? Sí. ¿Os gusta el trabajo del laboratorio y de experimentas? Sí, está muy chulo. Sí. Yo creo que es súper divertido. Muy bien. ¿Es algo que vais a estudiar? No. ¿No? ¿En el futuro? Bueno, no lo sé. Yo creo que no. ¿No? ¿Qué queréis ser de mayores? Yo creo que voy a estudiar Derecho. ¿Derecho? Yo no lo sé. Bueno. Mira, hoy tienes muchas oportunidades de ver en los distintos talleres a ver qué cosas te gustan más. Y cambiando un poco al taller de la siembra, ¿qué os ha parecido? ¿Qué es lo que habéis hecho? Bueno, hemos, no sé, nos han enseñado plantas y nosotros hemos tenido que ir averiguando de cuáles eran sus semillas o de dónde provenían. Entonces hemos ido averiguando plantas y luego hemos podido plantar un pepino o un melón. ¿Y cómo lo habéis hecho? Hemos cogido una tierra, tierra. ¿No se llama esa tierra? ¿Turba? Sí, es turba o algo así. Entonces luego le hemos hecho un agujero, hemos metido las semillas, lo hemos tapado y lo hemos cubierto con una cosa que parecía purpurina. Muy bien. ¿Con vermiculita? Eso. Sí. Con vermiculita y luego le hemos puesto un carterito para saber si era pepino o melón y de quién era. Bueno. Y hoy habéis aprendido muchas palabras raras por lo que veo. Sí, por ejemplo... ¿Cuál es la que más os ha sorprendido por el nombre o más os ha gustado? No sé, era muy raro. Creo que vermiculita. Vermiculita. Y luego en el taller de ADN luego había como una actividad que era que tenías que averiguar si el tomate era rosa o rojo por sus genes. ¡Hala, qué chulo! ¿Y lo habéis averiguado? Sí. ¿Os ha salido bien? Sí. Bueno, yo creo que vosotros tenéis un ojo científico importante, ¿eh? Seguid investigando los talleres y veremos a ver al final del día si nos decidimos por otra carrera cuando queráis ser mayores, ¿vale? Sí. Venga, disfrutadlo. Venga.